Buenas tardes, ahora nuestro platillo es ceviche de jaiba con camarón y nuestros ingredientes van a ser jaiba o imitación de jaiba, ok? Camarón, cebolla, jitomate, sal, pepino, cilantro vamos a necesitar clamato, limón, pimienta y nuestras tostadas Empezamos Yo ya tengo aquí listos mis limones están muy grandes parecen naranjas pero son limones Vamos a empezar a hacer nuestro jugo de limón Nuestro camarón lo vamos a ahogar en limón con sal y pimienta Esta es una ensalada muy rápida y rica para el verano Ya tenemos listos nuestros camarones Yo ya le quité una avena que viene en el lomo, ok, ya lo tengo aquí abierto mi camarón. Todos mis camarones están limpios y lavados. Ahora vamos a poner un poco de sal. El camarón puede ser chiquito, ok, no importa el tamaño en este caso, porque es para ensalada. Si es grande lo tendría que picar. Vamos a ponerle un poco de pimienta y vamos a poner su limón, su jugo de limón. Vamos a esperar a que se cosa. Va a tomar entre 20 y 25 minutos. Cuando ya los vea rosaditos, del color rosado, ya están listos los camarones, ok. Los puede dejar 20 a 25 minutos, no importa. Ahora mientras nuestros camarones se cocen en limón, nosotros continuamos con la jaiba. La jaiba la vamos a empezar a desmenuzar. Ya tenemos lista nuestra jaiba, ahora vamos a empezar a picar nuestras verduras. Vamos a empezar a picar nuestros pepinos, van a ir pelados en pedazos, van a ir pequeños, ok. Ya tenemos listo nuestro pepino, ahora vamos a empezar con nuestro jitomate. De la misma manera todas nuestras verduras van a ir picadas pequeñamente los cubos. Lo podemos acompañar nuestras tostadas de ceviche de jaiba con camarón, con un poco de aguacate también. Yo en este caso no le voy a poner, no tengo en casa aguacate. La verdad que en la tienda quise comprar aguacates, pero estaban muy verdes. Entonces voy a hacer mi ensalada sin aguacate. De igual manera seguimos con nuestra cebolla. Ya tenemos listos nuestros camarones. Mencioné 20 a 25 minutos o hasta que estén rosados. Miren, este es el color que debe de tener, rosadito, ok. Yo lo puse pocos minutos porque es muy poco camarón, pero le digo el color que debe de tener y debe de sentirse un poquito macizo la carne, ok. Es señal de que ya está cocido. Vamos a colarlo. Y ahorita lo vamos a revolver con los demás ingredientes. Ya tenemos lista nuestra jaiba. Ahora vamos a poner nuestros camarones. Vamos a poner nuestra verdura. Ya tengo aquí también el cilantro, pepino, cebolla y jitomate. Vamos a poner un poco más de sal por la verdura. Vamos a usar solamente la mitad de nuestra cucharadita, ok. Es una cuchara chiquita para té. Vamos a poner clamato. Y de esta manera vamos concluyendo nuestra receta. Así es como luce nuestra ensalada de jaiba o nuestro ceviche de jaiba con camarón. Ahora vamos a probar nuestra ensalada. Si le gustan mis videos, no olvide suscribirse y ponerle like. Y hacer comentarios, ok. Espero disfrute el ceviche de jaiba con camarón. Le pueden poner chile, huichón, es especial para mariscos. O tapatillo, del que a usted le guste. También hay personas que les gusta ponerle cápsula. También lo pueden tratar así, ok. Ahora vamos a probar. Mmm. Muy rico. Hasta pronto. Bye.